¿Y quiénes ganan? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes siguen más temprano a la empresa? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes ganan más sueldo? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes hacen más horas extras? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Vamos a ver, Lix! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Mirad, guía de sí! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Yo confío en ti! ¡Uh, ah! ¡Cómo me falas! ¡Uh, ah! ¡Los ojos, ojos, ojos! ¡Gracias haciaız! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los hombres o las mujeres! ¡A mente! ¡V今日 lo Gef Vamos... ¡Firanenge! ¡Que joke! ¡Suscríbete! 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 Es un espacio Y la paluma se rida Y la paluma se rida Y la paluma se rida Porque soy imposable Y tan morena Y la paluma se rida Porque soy un lector No me digas, no me digas, no me digas Porque soy imposible Y tan morena ¿Y cómo estamos? ¿Dónde están las locas? ¿Dónde están las locas? ¿Dónde están los locos? Vamos a ver, 60 años Vamos a pedir a la gente el gran servicio de los guisos arequipeños que nos bajen las luces que nos bajen las luces del salón principal porque como el somos Cumbia, Cumbia La obra toca Hay toda la violencia que no tiene conciencia Una pierna Una pierna No mirad a mi duro ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Maldicho! ¿Dónde están los locos? ¡Maldicho! ¿Hacés lo molé? ¡Maldicho! 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 ¿Dónde están los locos? ¡Maldicho! 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 ¡Vamos!